Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Eduardo y su esposa Georgina permanecerán en prisión preventiva los siguientes tres meses, luego de ser vinculados al proceso por su presunta participación en el ataque con explosivos con un moto envío que se registró afuera del restaurante Bar Barra 1640 en Salamanca. Esto se resolvió en audiencia que continúa a las 4 de la tarde de ayer martes en la sala 1 de los juzgados de oralidad penal. La fiscalía les imputó los delitos de homicidio calificado del dueño y el gerente del establecimiento, así como de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio a cinco personas lesionadas, una de ellas menor de edad. La jueza ordenó un plazo de tres meses para el cierre de investigación. Sin confirmación oficial, el alcalde Héctor López Santillana dejó entrever que el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, podría formar parte de la próxima administración de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Fue durante un discurso en la graduación de cadetes cuando el primer edil le comentó al secretario de Seguridad que él y el nuevo ayuntamiento podrían tener metas altas, luego de que este trienio no se cumpliera con el compromiso de llegar a los 2.700 policías. La alcaldesa electa ha declarado en numerosas ocasiones que habrá una reestructura de la Secretaría de Seguridad Pública, además de recortes de nómina de manera general en el ayuntamiento. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo redujo a noviembre el plazo para concretar la construcción de la Torre Médica en Irapuato. De lo contrario, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, expuso que ya contemplan algunos otros proyectos necesarios en otros municipios, incluyendo León. En su discurso precisó que la construcción de los hospitales lo autoriza la Federación y duró dos años el certificar la ampliación del Hospital General de Irapuato. Rodríguez Vallejo precisó que por el amparo que promovieron los ambientalistas hay una suspensión definitiva, cuyo proceso legal puede tardar de seis a ocho meses y en caso de que la decisión los beneficiara, el recurso ya no estará. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.